No me mueran Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Que no vaya pasando pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música en todo el pueblo Y si tienen algún trago Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindice es por ti Y en caravana tras de mí No me sigan en su carro En caravana La quiero disfrutar Como si estuviera viva Con amigos y familiares Que se ven en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme Y eso no puedo evitarles Pues soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Pedirles de olvidar y cosas que no van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me echen al pozo Mi última caravana Despacito que se vaya Den la vuelta en todo el pueblo Que aunque verlos ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despedan a su amiga Y la que sea mi enemiga También que se ponga alegre Pues ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Fui amiga tan amiga Con las contras Fui valiente Siempre fui muy eficiente Y muy astuta con las leyes Al infierno la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Una muchacha muy alegre Ay, ay, ay Y con esta nos vamos Hasta Atlanta, Georgia Y puro Flores Morena No que no En mi cajón En mi cajón Directito hasta la fosa Las que fueron mis amigas Y aunque se que me bajen Con reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la banda Y a ustedes con sus armas Despídanme con descargas Hasta que se acabe el pari Que se ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Por si ustedes ya se van Seguir la fiesta yo aparte Sé que muerta no vale Pero sí quiero pedirles A toditas mis amigas Cuando anden amanecidas Vengan a pistear conmigo Después después de muerta Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querida Fui amiga tan amiga Con las contras Fui valiente Siempre fui muy eficiente Y muy astuta Y muy astuta con las leyes El invierno la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Una muchacha muy alegre No sé a dónde yo me iré No sé a dónde yo me iré ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!